No importa, yo ando con la rima, date cuenta que no vas bien Me caes más mal que el sanguche de mi langa que me clavé recién Es muy sencillo, arranco, te dejo pillo Si no puedes la rima, te anima, date cuenta que saco ese brillo Y yo que la fluyo como quiero, date cuenta que mi rap es entero Quieres hacerlo como yo, pero simplemente te das cuenta que no podés Porque siempre hay un pero, para vos que no podés cometido Date cuenta que la pulidez después de topar y intentarte estas veces Pero te das cuenta que no lo tenés en este estilo Simplemente ves que querés hacerlo, pero te digo que no alquilo Esto es mío, yo fluyo, date cuenta que lo escucho y muy trucho Quieres hacerlo como yo, pero en la respuesta date cuenta que lo hago y se formó un barullo Huyo de lo malo, hey, tu rap no es bueno, te cago a palo A lo mejor podés decir que mi rap no puede fluir Por algo me llamo Brian Fried ¡Briyan Fried! ¡Briyan Fried! ¡Briyan Fried! ¡Briyan Fried! ¡Briyan Fried! ¡Ajite locos! ¡Briyan Fried! 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 Solo en la cultura quiero es figurear Una figurita no me va Soy una figurita repetida que mi albug no va a entrar ¿Entendés hermano? Como te lo digo Siempre prosigo Disculpe que te tengo que matar Pero el triunfo yo consigo ¿Y qué más da? Si querés dar En tu cara se va a estampar Mucha rima, muy Demasiada velocidad ¿Pero qué más da? Si no entendés Tu mensaje no comprendés Porque falta mucho palabreo Pero el mensaje no retenés No encendés ni un pasito Me parece que me brinco Te haces el caso Te quiero un perro Pero me espero Pero desespero Vos no podés Por eso te pegó Demostrando el estilo Que de la tierra ya desegó Aplausos, gente ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Tienes mucho mierda! ¡Dale guacho! Se arrastró, pero... ¡Oh! 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 ¡Dale guacho! ¡Dale! ¡Qué la goticia! ¡Oh! 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 ¡El de la muerte! Sabás con boludeces Voy a entrar con los jeeps Demostrando a mi vamos Mato a este jeep Como un misil ¿Entendés? En la silla De la calle Camino la street Y vos caminaste al shopping con tu mamá, compraste ropa así, ¿entendés? No me la vayas a bardear, nunca te vi por la noche caminando, man Vos vivimos en el mismo barrio, pero sos canario Tu rap es muy precario, pobre, eso lo mando al diccionario Otro más que sabe palabras, muchas palabras dirás Pero no sabe embocar ni encajar Quedé, encajar, quedé, figurar Pero me parece que solo te vas a cagar Ya te vas cayendo, eno, mintiendo, eno, pero mi sang Esa viduria te vas perdiendo Yo veo que tu rap se diluvia Y escuché que tus descuartos es más trabado que directivi cuando está con lluvia Simplemente con rima, date cuenta que yo prefiero Pero bueno conmigo, guacho, date cuenta que no te hagas el poronga Porque te mato y de mi barrio así que lo hago de onda Que no pones con el barrio, vengo a Matadero y a todos los eventos Mientras vos rapeas de tu plaza cinco cuadras a la redonda Tonto, a tu casa, ya perdiste Date cuenta, ve que lo hago y me inspiro Porque vos perdiste, sos un chiste Y tus descuartos y tu rap es más ridículo Que recién esa recita que tiró el chino Idiota, esto es improvisación en el momento Enconando, date cuenta que yo comento Aliento, cual no soy muchacho Aplausos, son que loco Aplausos, son que loco Aplausos, son que loco ¡Tres, dos, uno!